Hoy vamos a bailar ella Primero le digo, deja, pero me arrepiento Le digo, mira que bien, pum pum, que bailo Y bajo así con ondita, bien sexy Y ahora le doy el perreo, le doy el perreo Camino a un lado, al otro Hago un pasito para atrás ¿Se acuerdan? Un le Y ahora hacemos un le para el otro lado Y este bien rápido Y terminamos así con caderita, bien gozándolo Terminamos de aprender a bailar ella Cuéntenme, ¿les salió fácil? ¿les fue difícil? Los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios y dejando corazoncitos Suscríbanse al canal y activen la campanita Para no perderse ningún video Y compártanlo con todos, todos sus amigos No se olviden de dejar su like Y nos vemos la próxima Los amos maguistas Chau ¡Suscríbete al canal! Y ya está.